Capítulo 2 Tío Fulgencio, el genio Luego de la muerte de su esposo, Rosita recibe la visita de trabajadores del centro de salud Necesitamos estar seguros de que no te contagiaste, porque hay un montón de personas que no muestran síntomas, pero tienen el virus Tranquila Rosita, aunque tu esposo murió por COVID-19, gracias a Dios tu prueba salió negativa Viera Rosita la cantidad de gente que está llegando enferma, estoy muy preocupado porque la gente no hace caso Gracias amigos por venir, sé que han estado muy ocupados Le prometí a mi esposo luchar para que las personas no mueran por culpa del jefe Corona Yo estoy por hablarle a mi tío Fulgencio, él es un ingeniero y científico muy inteligente Creo que nos puede ayudar con algo para detener esta amenaza Fulgencio, el tío de Marta, lleva meses trabajando en unos guantes con tecnología muy avanzada Que tienen la capacidad de detener al jefe Corona y sus secuaces Él sabe que entre más gente se contagie de COVID-19, más fuerte se vuelve el enemigo Mija, entiendo tu preocupación, llamaste justo a tiempo porque tengo listo algo Vengan mañana al laboratorio Mientras tanto, la malvada gotícula, Pedro Parranda y el Mano Sucias Siguen haciendo de las suyas para darle más poder al jefe Corona Miren mucha, esa señora con la mascarilla en la barbilla Jajajaja, que le va a estar protegiendo ahí ¡Ay cierto! Mira esa otra como se toca la cara después de tocar el dinero Esto es demasiado fácil El jefecito Corona va a estar muy contento por tanta amontonazón Le voy a llevar un par de botellas para celebrar Rosa, Tomás y Marta llegan al laboratorio del tío Fulgencio Con la esperanza de conseguir un arma que les ayude en la lucha contra la pandemia ¡Bienvenidos a mi laboratorio! Gracias tío por recibirnos Estamos con la curiosidad de saber qué es lo que nos quieres mostrar Inge Fulgencio, ¿qué cosas locas haces aquí? ¡Ay Tomás! No seas imprudente El ingeniero Fulgencio es un genio Ha de tener grandes inventos aquí Jóvenes, no les voy a mentir Esta amenaza es grande y cada día crece más Necesitamos que la gente se una para luchar contra el coronavirus Y ustedes pueden ayudar a derrotarlo con superpoderes Esta historia continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!